En primer lugar, agradecer la cortesía que han tenido los hermanos Vargas, mis amigos, en recibirnos aquí en Telenor, que si no vengo a Telenor, no me ven en toda esta zona. Era un imperativo categórico esta presencia nuestra aquí en Telenor. En segundo lugar, nuestra presencia en la ciudad cabecera de la provincia de Duarte, San Francisco de Amatoriz, obedece a un recorrido que hemos venido llevando a cabo desde el año pasado, en encuentros que venimos sosteniendo, en eventos que venimos celebrando con la militancia y la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana en cada una de las provincias del país, con encuentros que también hacemos con sectores representativos de la sociedad en procura de encabezar la boleta presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana el año próximo. El sábado, es decir, de este fin de semana, estuvimos presentes en la provincia de la Altagracia y este domingo nos hemos trasladado aquí a la provincia de Duarte, obedeciendo a ese programa de actividades al que hemos hecho referencia. Debo señalar que me hago acompañar aquí del colega y compañero Amílcar Romero, que es el senador de esta provincia, con el compañero, amigo y colega, no, colega de compañero, Emanuel Trinidad, que es el presidente del partido en el municipio Cabecera, y del senador y colega Luis René Canaán, que es el representante en el Senado de la provincia Hermanas Mirabal. Como podrán observar, esto es una muestra representativa del respaldo de la dirigencia que se viene produciendo en la mayoría de las provincias del país. ¿Cómo puede calificar la situación actual del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, es una pregunta que se nos ha hecho en otros escenarios, pero yo siempre he respondido diciendo lo siguiente. Las diferencias se producen en todo tipo de organización, llámese política deportiva o de carácter social, hasta en la familia. Ahora bien, la dirección del PLD es una dirección sumamente experimentada, sumamente prudente, sumamente sensata, y yo estoy plenamente convencido por las experiencias que he vivido que esas diferencias se solucionarán. Y compactarán y unificarán al PLD, porque lo que se trata es que el PLD tiene un objetivo de cara a las elecciones del año que viene, ganarlas de nuevo, como han venido ganando las elecciones desde el año 2004. Y el año que viene tenemos que ganar las elecciones municipales en primer lugar y las congresionales y presidenciales en segundo lugar. ¿Cree que bajo este escenario actual que vive el PLD, dos liderazgos evidentemente enfrentados, Leónel Fernández y Danilo Medina, cree que puedan unificar criterios y no generar fisuras dentro de la organización política? Miren, en el año 2007 se produjo un enfrentamiento más visceral, más radical, y nos supimos compactar para el compromiso que teníamos en el 2008. Las diferencias que se han producido hoy en día, o que se están produciendo hoy en día, no se asemejan ni se asimilan a aquel gran enfrentamiento que hubo en el año 2007 de cara a las elecciones del año 2008. De modo que partiendo de esa experiencia, nosotros estimamos que el PLD se compactará y saldrá a competir y saldrá triunfante de este reto que tiene por delante. Van seis elecciones consecutivas que el PLD ha ganado desde el año 2004 y todas las tendencias y los objetivos de opinión pautan que el PLD se encuentre actualmente muy fortalecido a nivel de simpatía popular. El PLD se maneja, oscila entre 49 y 53%. Sin embargo, la población refleja una aceptación, pero indica. ¿No afecta directamente eso? No lo va a afectar, y se recordará en estas expresiones que les estoy diciendo en este día y en este momento.